ay espérate periflo que estoy malo ay santisimo calvito tomo lo que te permite el queso ese de la tortada el queso de la tortada y así está tu calvito yo no estoy con ningún calvito deja de estar diciendo eso que te ha dado para eso cuando no es bueno mi amor esto es tanto ser ti ni tú ni la azuquita se va a traer con el calvito oye lo que te voy a decir a ti cuando si habla habla oye déjame yuli tranquila eso es lo único que vengo a decir que tranquila suéltame en banda a mí te lo estoy diciendo pero tú vienes a guapiar en casa ajena bueno gracias que ha visto que tú me diste esta tortada porque yo no tenía ni uno de los bolsillos tranquilo tú sabes que tú eres mi hermano y dime cómo lo pasaste ayer ay ay que ha visto que ha visto si yo te cuento lo que pasó ayer mira eso es una cosa increíble a esas dos mujeres la ya que ven esa y y yuli y qué pasó con las dos mujeres yo la veía muchacho hablando pero después que yo digo ven acá está como cambiando la hoja como que están por pelear oye muchacho yo tengo que meterme en medio y por qué era la discusión periflo por quién va a hacer por mí por ti carito lo que yo ha cometido en estas mujeres oye que es que uno jodía la foto que una vaga cosa de que que jacqueline que se yo seguro la foto que yuli subió cuando estábamos allá en el super ocho tú me entiendes esa fue la foto periflo tú me entiendes tú no podías permitir eso que yuli subiera esa foto periflo oye yo no tengo compromiso con nadie y esa linda mitad que yo tengo con yuli voy a hablar con jacqueline hoy mismo vamos para allá a decirle que tenga su distancia con yuli así mismo claro ponte de acuerdo con ella loco no oye oye lo que yo me llegue a interés también oye que ella va a luchar por mí hoy a luchar por mí de que si yo termine con ella ya pues ya trabaja la lucha libre lo que yo voto yo no vuelvo y los recojo claro que no cabito estamos feo para la foto feo estamos bacanísimos oye periflo y que tú estás mirando para ir y no está aquí y que tú quieres decir con eso vamos allí porque tú no tienes dinero para pagar periflo tú sabes que yo vivo cuidando la gente donde yo voy ay santísimo ay no pero ir y de no sea la buena eso se le paga a ella la semana que viene que viene está tranquilo vámonos camina que dios te multiplique lo que me desea siempre voy a mí no hay barrera que me detenga estoy malo en la barriga yo quisiera un paletro tiene 25 pesos que me de todo periflo ay periflo yo lo que tuve paletro entre esa letrina y me cayó más ese queso de eso ay dios mío gracias a dios que hay un baño aquí hay de tapas traté rápido como apurado anoche estuve conversando con mi cigarrillo yo me sentí cansada me sentí cansada aburrida y tan vacía te apetito te pido dame un permiso para el pasón te pongo tu hijita dame un permiso porque tú pretendes mojarme bueno mi amor eso aquí es mío y así que tú te aguantas entonces tú eres la que está con un calvito ahora yo no estoy con ningún calvito deja de estar diciendo eso que te ha dado para eso cuando no es así bueno mi amor te voy a decir una cosa a ti ni tú ni la azuquita se va a quedar con el calvito linda este hombre es mío yo no me quedo con calvito porque a mí no me interesa pues yo te interesa si no hace tiempo que a ti azuquita ya le voy a dar banda será porque es un magamundo y un rastrero por eso ay muchacha mira te voy a decir déjame tranquila con el calvito te lo digo por última vez anda tú me veas no me vuelvas a mencionar el calvito pero tú estás buscando que yo te amo aquí muchacha es que a mí no me interesa el calvito papá tú estás mencionándome calvito a mí no a ti no te interesa el calvito y estaba con él en la villa y subiendo fotos sí me lo llevé me lo llevé para la villa cosa que tú no puedes hacer porque el bolsillo tuyo no da para eso es verdad te estoy en mi cuenta de barco para que tú veas sí en cero todo yo no voy a estar con el calvito qué pasa cuál es la bulla que ustedes todos tienen ahí aunque la julie esa vino a pasar por el centro de la casa entonces ella está con el calvito y ese hombre me tiene a mí rapidísima pero si el calvito tienes rápida a ti mi amor rapidísimo dígales que tú estás embarazada del calvito es verdad que eso no va a funcionar sí mi amor eso va a funcionar mi amor tú le dices de una vez que tú estás embarazada para que él se aleje de una vez de ella yo lo voy a hacer sí sí tienes que tener que hacerlo porque tú no puedes estar viviendo en esa situación a cada rato con con julie y el calvito va a tener que hacer algo lo voy a hacer porque no va a ser mi azúquita tampoco de la julie ah no olvídate de la azúquita que la azúquita ahora mismo te está dando problema ahora mismo lo que te está dando problema es julie julie que está en contra de ti entonces lo que tú le tienes que decir al calvito que tú estás embarazada y ahí mismo voy a ver si se arregla la situación porque tú no puedes estar viviendo en eso a cada rato mi amor pero ven acá pero el calvito se va a ir por el sanitario calvito ay espérate periflo que estoy malo ay santísimo calvito toma lo que tú permite el queso ese de la tortada periflo el queso de la tortada y así está tu cabito ay sí periflo ay santo déjame limpiarme ya límpiate, límpiate y sal de ahí rápido ay santo dios pero como que una gente puede ponerse en mano tan fácilmente así yo como de estoy no me inflamo ni nada de eso wow periflo que alivio ah pero sudarte oye fue el jugo ese que me bebí o la tortada algo me cayó mal no no tú tienes que revisar este estómago jugaste y pele claro que lo jugué hace tiempo ya ah pues está bien vámonos ay que alivio tengo oye tengamos que ir de Jacqueline ay no yo me voy a poner limpiar ahí o termina de limpiar mi amor y bajarle un poco al entorno por favor buenos días julie hola hola julie hola ya tú vienes por ahí de donde la Jacqueline mira te voy a decir algo controla tu loca oye nada más te digo controla tu loca que pasé por allí pero yo y esa mujer no tengamos nada hace tiempo bueno habla con ella hasta me iba a volar encima es verdad julie habla con ella oye si ti va a volar arriba y ella vamos a volar ahora mismo porque la voy a poner en su lugar porque yo no quiero que nadie se meta contigo pon en su lugar entonces para que me deje tranquila porque donde quiera que me ve me hace un show está bien julie oye te me cuides despreocúpate que yo la voy a poner en su lugar yo por ti oye quito a quien sea de inmediato bueno habla claro con ella y lo grande es que julie es pendeja pendeja no pendeja no lo que pasa es que julie es una muchacha de problemas julie es una muchacha sencilla sana yo lo que evito evito los problemas eso no tiene que ver con esa pendeja no te lleve de periflor que periflor es lo que le eche más leña y fuego oíste estate tranquila vamos a llegar allí oye lo que te voy a decir dime esa moriqueta que tu tienes contra mía déjala oíste porque cada vez que estamos cerca de julie tu me haces pasar vergüenza claro adiós la voy a tirar abajo a ella tengo que tirar abajo a ti ella es la dama ella es la dama ella es la dama claro entonces ya que ella es la dama ten mucho cuidado te lo dije el otro día y te lo estoy diciendo ahora somos amigos y todo que no voy a pasar oíste julie cuídate no le pongas la mano a la cara julie oíste me cuida estate tranquila vete a controlar tu loco oye vamos a llegar donde Jacqueline a Jacqueline hoy hay que ponerle insupuesto a ella esa es la que tú tienes que poner en insupuesto no a julie claro camina me tienen cansada ya con este problema pero ella se está salvando porque yo no soy una muchacha de problemas pero mira para la próxima ella va a saber quién soy yo oye que he visto lo que te voy a decir dime tú tienes que arreglar lo tuyo con Jacqueline para eso es que vamos para allá pero oye lo que te voy a decir desde que lleguemos allá tú me dejas solo que voy a hablar claramente le voy a poner un punto a donde van porque tú sabes donde que Jacqueline vive esto es un barrio mira que esto es un barrio caliente que a cualquiera de Jacqueline a tú y a cualquiera pero y flow caliente estoy yo ya de la cabeza le voy a decir a ella que última y primera vez que me busca conversación con Julie que me deja Julissa tranquila y todo lo que te voy a decir tú sabes que la mamá de Julie es una mujer que ya tú sabes que esa mujer mira déjame llorar porque el día a mí me huele a peligro ella va a ver lo que yo le voy a hacer a ella cuando yo la veía de nuevo ay Dios yo te digo a ti que se me ha dicho como que loca así pasando por el frente de mi casa sabiendo ya que yo tuvimos un problema ayer ay Dios mío yo te digo a ti yo voy a hablar con el cabito porque el cabito es un rastrero Dios mío está con Azucita está con Julie y también conmigo con Trequieta yo te digo a ti mira yo lo que yo voy a hacer eso verá oye tranquilo porque eso es lo que voy a hacer voy a arreglar ese problema para que no llegue más grande el problema tú me entiendes bueno oye lo que te voy a decir vamos a ir para allá porque tú sabes de ella vida así que camina por favor para que arregles ese problema para allá vamos para allá vamos y oye si Jacqueline quiere ella se va a comer este cabito cuando a mí me salga y no es por ahora que me va a comer porque yo estoy ya es para Julie es para Julie claro exactamente camina camina Jacqueline oye lo que te voy a decir a ti buenos días al pasto si habla 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 oye déjame Julie tranquila eso es lo único que vengo a decir que deja Julie tranquila y tú no tengamos nada suéltame en banda a mí te lo estoy diciendo pero tú tú vienes a gopear en casa ajena oye déjale tranquila oye pero con Azuquita no sabno no se ablandó con Azuquita oye 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 por favor déjame mi vida tranquila déjame porque yo estoy con quien yo quiera mira te voy a decir una cosa tú fuiste muy bien con tu cara limpiecita para mi casa atrás de mí entonces tú no tienes que yo atrás de ti mi amor no no anda atrás de mí porque yo te boté hace tiempo a ti te boté yo de mi casa ahora menos tú me vas a botar mi amor ahora menos ahora más rápido tienes tú que salir de mí o vamos a tener serios problemas te voy a poner oye déjame tranquilo te lo estoy diciendo va a tener que hablar con la familia tuya hable yo me gobierno y tengo una cédula suéltame en banda a mí te lo estoy diciendo oye yo te tengo que decir una cosa usted está con este show aquí claro esta muchacha un poco hombre porque si usted vivió con ella y las tiene embarazadas porque usted sigue con ese show embarazada mi amor estoy yo entonces usted tiene que tener responsabilidad ella a mí no me ha dicho nada de eso que está embarazada y yo ya lo que te voy a decir una cosa si tú estás combinándote con ella para amarrarme a mí a mí muchacho no me amarras porque yo traigo una cubeta de leche de vaca del tío mío una funda de pan y ya y terminamos no pero usted tiene que ser más hombre y ser responsable oye oiga oye escúcheme porque ya usted estuvo con ella no venga a botar no no es que yo quiero estar con la doy hace tiempo que yo a ella le di su banda de camión y ella quiere seguir y eso que no llegó a probar la fruta bien prohibida si la aprobó porque está embarazada de usted no embarazada mía no ese muchacho debe ser igualito a mí caro y blanco usted igual que todos los hombres pero es que nada que no hable así de esa forma mira todo eso es una cosa solo un poco hombre poco hombre poco hombre poco hombre si poco hombre tú eres ah está bien oye hasta trompa aquí con chale oye oye lo que si yo no quiero correr contigo y voy a hablar y voy a hablar con tu mamá bien para que para que tú tomes tu distancia conmigo y déjame tranquilo y oye cuando tú quieras comete este calvito es cuando a mí me salga mientras tanto esto se lo va a comer yuli como le diría el calvito pero y flow oye la última hora que ya que le indique que está embarazada oye embarazada si ella piensa que me va a decir eso y que para marraño a mí sacarme a yuli a la cabeza está muy equivocado oye lo que te voy a decir tú tienes que pensarlo bien oye oye o pensá ella donde fue quien fue quien fue quien le empreñó porque yo creo que yo no empreño déjame decirte que yo soy un experto en eso oye tiene que salir caigo y blanco y grande y fuerte no grande no porque tú no eres grande no yo soy grande porque tengo tres mujeres tengo tres mujeres yo soy grande oye vamos a llegar allí pero oye yo lo voy a mandar a ella para Montecristi a hacerse un papá Nicolau si ese muchacho no es igualito a mí no es mí yo tuyo así mi mismo que tiene que hacer pero vaya que lo voy a decir que lindo